El gobernador Julio Menchaca Salazar asistió al segundo informe de gobierno del alcalde de Pachuca de Soto, Sergio Baños Rubio. Durante su mensaje, el mandatario hidalguense consideró que la rendición de cuentas favorece en los municipios la incorporación de procesos de mejora continua. Dijo que estos procesos permiten conocer el uso de los recursos públicos, por lo que luchará contra la corrupción para evitar que el paso de una persona por un puesto signifique un botín o represente trascender de un privilegio de servicio público a un deseo de riqueza ilegal e inmoral. Afirmó su deseo y compromiso de ir de la mano con los municipios para atender las necesidades de la gente, esto lejos de lo estrafalario, suntuoso o de lo superficial, siendo más importante lo que pide la gente para contar con un entorno agradable. Destacó que la colaboración debe hacer eco en todos los rincones del Estado para tener el hidalgo, el municipio, la colonia y el barrio que todos quieren más allá de la puerta de la casa. Desde el Ejecutivo Estatal se van a generar políticas públicas en todas las decisiones para que permitan fortalecer la autonomía municipal con colaboración, aseguró el mandatario. Habló además de la importancia de inhibir un crecimiento desordenado en el Estado que se ha acentuado al paso del tiempo. Para poder mejorar hay que reconocer lo que se ha hecho mal y continuar lo que se ha hecho bien. Subrayó que fortalecerá la colaboración interinstitucional como lo ha mandatado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por lo que instruyó a su gabinete a redoblar esfuerzos para lograr que Hidalgo sea potencia. Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca de Soto, se comprometió a trabajar en coordinación con los diversos niveles de gobierno para lograr beneficios en favor de las y los pachuqueños. Aseguró que trabajará de manera coordinada para atender las demandas que requiere la población pachuqueña y brindar más oportunidades de crecimiento y desarrollo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.